Vale, a ver, las normas. No he visto a nadie haciendo esto, así que me las he inventado un poco siguiendo los bloques de Pokémon. Lo principal es que tengo 15 vidas he puesto aquí, a mí me parece bien, 15 vidas, 10 me parece muy poco y 20 demasiado, así que 15 lo veo bien. Cada gol que me metan y que no sea obligatorio, porque creo que en el primer combate contra la Royal te meten 20 goles, eso no cuentan. Cada gol que me metan que no sea obligatorio me quita una vida. Luego no puedo comprar objetos que restauren puntos de esfuerzo y puntos de técnica, que son como los objetos curativos de aquí. Solo puedo fichar a un jugador de cada equipo que derrote, porque creo que luego te dejan fichar personajes de cada instituto contra el que juegas. Solo puedo fichar a uno de cada. Luego no puedo saltar las pachangas, las pachangas son obligatorias, no sé si se pueden saltar, creo que se podían saltar. Si no se pueden, pues nada, si se pueden saltar no puedo saltarlas, así que como si no se pudiera. Va, llega ahí, ninguno quiere jugar al fútbol. La animación se ve un poco pixelada, no sé si es así o es cosa del emulador, pero no molesta demasiado. También he intentado jugar usando la tableta, o sea, probar con la tableta, pero en vez de hacer así y arrastrar, tenía que hacer doble clic para que se marcara. Entonces no me salía rentable precio hacerlo con ratón. Este pibe, no sé quién es, pero me mola. No sé si sale en algún momento, más adelante. Ese lápiz, bueno. Pachanguilla, venga. Vamos. Robar el balón. Vale. Vale. Sí, 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 se goa. Dale. Uf. Esto con el teclado, o sea, con el... Sí. Con el ratón es una mierda. A quien no hay árbitro, ataca. Y ya está, vale. No le dejan usar el campo de fútbol al equipo de fútbol, o sea. Aunque no tengan ganas de jugar, si uno quiere usarlo, que lo use. Eso es. O sea, nos va a usar los de rugby. Esta equipación no es la del... O sea, la del instituto del otro portero que meten después. El Darren. Se parece bastante, ¿no? Ala. El pibe menos el G. Ah, pero este pibe no estaba antes en el instituto. Se une ahora. Yo pensaba que estaba siempre aquí. Ah, no, claro, coño. Es que antes estaba en el Kidwood. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Claro, que luego va a ser el Kidwood y se meten con él porque les ha abandonado. Hola. ¿Ves? Aquí se ven borrosos. De repente, cuando me mueva, se va a ver bien. Y esta se ve menos por rosa que este. No entiendo. Uy, va la sombra. Cuidado. ¿Ves? Tiene como cosas raras que de repente se ve mal y de repente se ve bien. Imagínate que todos estos tienen 10 años. A mí no me intimidan. Veo un patador en la cabeza. Ahora hay que reclutar, gente. Somos 7. 7. Vale. No sé quién más se mete. Se mete Willy, se mete Nathan. 4. Pues me faltan 2. No me acuerdo quién más se mete. Episodio 1. Llega la Royal. Claro, lo tengo que registrar todo porque no puedo comprar los putos objetos curativos. Que tampoco me acuerdo cuando lo jugué haberlos usado mucho, pero bueno. Cuaderno que no se entiende absolutamente nada de lo que pone. Gracias. Esto. O sea, esto es literalmente Luffy. Esto no es la mano celestial. O sea, esto se ha hecho en la mano gigante. Se puede parar un camión y lo usas para parar, para parar balones de mierda. Ya me jodería. Está escureciendo, ¿no? Literalmente hemos venido hasta aquí para que le enseñes el puto cuaderno que lleva siempre encima. Que me deje pasar. Ya, haber hecho la mano celestial. ¿Puede parar un camión o puede parar un puñetazo? Nadie podría defenderse o algo, ¿sabes? Que si no aparece este, te pegan una paliza ahí y te matan. ¡Furgo! ¿Veis? Un camión. Si hubiera hecho la mano celestial, esto no habría pasado. Os voy a hacer spoiler, pero me da igual. Le han hecho un altar aquí al abuelo y el pibe está en otro país. Escondido de la mafia. O sea... Sí, venga. Buscar jugadores. Es que de verdad no sé quiénes son. O sea, está Jack, está Kevin, está Sam, está Steve. No sé quién más estaba. El de la coleta, que no sé quién es. O sea, sé quién es, pero no sé cómo se llama. No sé qué es algo. No sé quiénes son. Aquí tiene que haber algún cofre, 100%. En el instituto, escondido, tiene que haber alguno. Pero... Empieza ya, ¿no? ¡Uy! ¡Uh! ¡Oh! ¿Y esto? Venga, va. Dale, venga. Que ya sé cómo va. Sí, sí. 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 Uop. Píllala, píllala. ¡Uop! ¡Buah! Espectacular. A tope, a tope. ¡Buah! ¡Golazo! Aquí tampoco puedo hacer nada, porque no hay super técnicas ni pollas. O sea... ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale. Esto con ratón es una mierda. Voy a ver si puedo hacer algo con la tablet, pero... Está jodido. ¡Qué zorra! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ojalo! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Sube, sube! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Dónde está el otro! ¡Vamos a tope! ¡Espectacular! No sé cuánto tiempo era. Supongo que serán 30 minutos. No, 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 no. ¿Puedo aplacar al portero? No. No, 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 no. ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Gracias! Puedo aguantar así. Claro, si no quiero usar puntos de... O sea, objetos curativos. Vale. Si no quiero usar objetos curativos, lo mejor es perder tiempo. Cuando vaya ganando, por ahí va a perder tiempo. ¡Ahí está! Contaminación a tope. Ah, que este se ha pirado, a tope. ¿Dónde está? No lo he visto irse. ¿Dónde, para dónde se ha ido? Para abajo, supongo, ¿no? ¿O para arriba? No lo sé. Aquí. No hay más. No hay más gente. No hay más gente. Pero. ¿Cómo? Dios. Porque hay una única taquilla en todo el instituto. Y del tamaño... O sea, del tamaño para que todos los alumnos guardenáis sus cosas. En una única taquilla. Que encima tiene la misma voz que Usopp. O sea... Ese pibe solo hace un personaje. Un tipo de personaje. La pachanquilla. Pero lo demás, cabrón, sube. Vale. ¡Uop! Ya sé lo que hay que hacer. Si... Si no tengo súper técnicas, pero vale. ¿Cómo? Ahí sí, cabrón. No falles. Está huevísimo. No. Ah. Gracias. Ahí. Ahí. Bueno. Tampoco voy a poder hacer nada, ¿no? Pero... Y no se aguarda. Bueno. De igual como los pongo, aquí no voy a poder hacer nada, así que... Venga, mismo. Es que no puedo, no puedo. Estos goles no cuentan porque no puedo hacer nada. Si se quedan 100 puntos, no se quedan 100 puntos, ¿no? Es imposible. ¡Ah! Este de los cuernos ha gastado puntos. No sé si le puedo gastar toda la energía. Y entonces puedo hacer algo. No puedo. Imposible. Ni me ha tocado, pero... Ok. Baja, baja. Da igual. Malísimo, cabrón Casi eso Vale, 18 vidas menos Venga, voy a restar El pibe menos nazi Venga, claro No pueden parar tiros normales para parar el triángulo de letal Nada, va a morir Y murió Y esta Esta random con un puto trono Ahí en medio Va a ir 18 a 0, yo creo que sí Si realmente no habéis jugado un partido en vuestra vida Y vais contra el primer equipo del país En el primer partido Pues a ver qué queréis Claro, qué tema ¿Le pongo de portero? No puedo Los demás van a seguir jugando igual El único bueno va a ser Axel Efectivamente Tengo que ir con Axel Pero cabrón Bueno, yo aquí no hago nada ya Ah, pues sí Tornado de fuego Uf, cuello A ver si no termino el partido No habéis perdido A ver si no termino el partido No do flour A ver si no termino el partido No lo aboja